Muy buenas a todos, ya estamos aquí con el episodio 10 de Moon Canyon, pero antes de empezar, quiero mostrarles algunos fanarts que me han ido enviando en este tiempo en la comunidad de Discord de Eduard Fortress en español, tienen el link en la descripción para participar, donde hablamos a diario de Eduard Fortress, compartimos ideas y dudas que tengamos sobre el juego, la comunidad sigue creciendo y son bienvenidos con brazos abiertos. Bueno, la primera pieza que tenemos hoy la envía Conker, hecha a mano con lo que parece ser bolígrafo y toques de rotulador de color, diría yo, donde vemos a la enana Aloth tras haber abierto la vena de adamantio hacia el inframundo, huyendo de los demonios que comienzan a trepar hacia Moon Canyon. Me encantan las expresiones de los demonios, realmente escalofriantes, y la pobre Aloth corriendo por su vida aterrada. En fin, muchas gracias Conker, espero recibir muchos fanarts tuyos en el futuro como este, me encantan, sigue así. La segunda pieza viene de la mano de Pasku, otro usuario del Discord, también hecho a mano a bolígrafo, según él mismo, y muestra una panorámica con perspectiva de cómo Pasku imagina los balcones de los dormitorios en Moon Canyon, con los enanos yendo y viniendo de sus habitaciones y trabajando con los picos en las manos, etc. Me encanta poder hacer un viaje por la mente de los espectadores y comparar cómo nos imaginamos las diferentes partes de la fortaleza e interiores. Es súper interesante, la verdad. Y me gusta también mucho los detalles del dibujo, aunque él mismo especifica que lo hizo con prisas. Creo que se ve genial y está perfecto, sí. Muchas, muchas gracias, Pasku. Por último, tenemos a Joe, que sigue enviándome estos fanart hechos dentro del juego, que son sencillamente espectaculares. En este caso, Joe se tomó la pesada tarea de recrear la estatua del Rook Addo de Moon Canyon, que está delante del gran pozo en la galería de estatuas. ¿Y qué puedo decir? Es un trabajo impecable, súper épico, me dan ganas de intentar a mí mismo hacer algún pixel art dentro del juego. También me compartió vistas con perspectivas para tener otros ángulos. En fin, es magnífico. Espero poder seguir recibiendo más de este tipo de piezas, que es indescriptible lo contento que me pone cada vez que alguien las publica. Muchas, muchas gracias, Joe. Muchas gracias a todos. Recuerden pasar por el discorredor Fortress en español y empecemos con el episodio. Azira Aeza, el plano de profecía. Tierra de los humanos de las praderas, los goblins del glaciar y del desierto, los elfos del sur y los enanos. Todos ellos y las criaturas que vagan estos planos se disputan el poder y la supervivencia en Azira Aeza, entre dioses y demonios. En el año 250, un grupo de enanos funda una nueva fortaleza en Gran Pícoc, un emplazamiento rico y pacífico al oeste del continente, enviados por la reina Dodok en nombre de su civilización, el martillo parpadeando. Con una misión, cavar profundo para extraer el legendario damantio y así lograr por fin ganar ventaja de recursos sobre la espada de mente, civilización de enanos con la que se disputan la hegemonía y que por el momento permanece en cabeza. ¿Quién llegará hasta la cima en esta carrera por el control de las montañas del continente? ¿Encontrarán nuestros protagonistas lo que buscan en el Gran Pico? ¿Qué otras cosas aguardan dormidas a ser descubiertas en esta expedición? Es hora de hacer leyenda. El futuro será del mar. Bienvenidos una vez más a Ilontobul, Moon Canyon, en la que es probablemente una de las situaciones más peliagudas en la que nos hemos topado desde el inicio de esta expedición. Hemos sobrevivido satisfactoriamente bestias olvidadas, el ataque de uno de los enemigos históricos de la civilización, el Rukado. Hemos combatido todos los problemas de estabilidad interna y nos sentimos inmortales. Pero ahora, ante nosotros tenemos el primer problema que de verdad me pregunto si seremos capaces de afrontar. En nuestra codicia por el oro celeste, hemos abierto una puerta al inframundo. Y ahora cientos de demonios retorcidos de toda clase avanzan frenéticos hacia la superficie con ansias de matar, devorar, destruir y todo lo que se encuentran en su camino. De verdad me pregunto si seremos capaces de vencer esta vez, pero solo hay una forma de averiguarlo. Me gustaría primero hacer un reconocimiento para ver en qué punto nos hemos quedado. Veamos. Lo que tenemos en pantalla ha sido la vista ascendiendo hacia la fortaleza desde el inframundo. Y hemos llegado al primer piso en donde se abrió el pozo, en donde podemos ver a la persona culpable de todo esto. Aquí la tenemos, Aloth Azelduznur, la minero. Y sus últimas palabras antes de morir fueron, ¡Debo retirarme! ¡Pobre! Al parecer cayó víctima de un fantasma de Oshin, es el nombre del demonio, quien la pateó hasta causarle la muerte. Y si seguimos subiendo, llegamos hasta el pasillo en donde nos quedamos en el episodio anterior, repleto de demonios, el inicio de la masacre. Podemos ver entre los restos de sangre a las víctimas. Y antes de comenzar he echado un pequeño vistazo y la verdad que tengo muy malas noticias. Lo que voy a mostrar es una lista de los caídos hasta ahora. Así, tan solo en un momento, todos los que estaban en esos pisos inferiores que se ve que habían bajado a recoger objetos, que son los primeros caídos, están en esta lista. Vamos a repasarla. En primer lugar, la que ya dijimos, Aloth Azelduznur, la minero, que fue quien abrió el agujero del inframundo. Y luego, hasta ahora en total hemos tenido 15 bajas, de entre las cuales dos de ellas son enanos prominentes, importantes de la fortaleza. Tenemos a Edmo. Y tenemos a Isla tímida. Que me rompe el corazón. Pero estaba en un momento equivocado, en el lugar equivocado. Y no salió viva de esto. Así que con esta ya tenemos a varios enanos iniciales de la primera expedición que hemos perdido. Bueno, creo que en concreto solo dos. Sí, a Rimtar y a Is. Entre el resto de los caídos tenemos algunos doctores, tenemos un bebé que parece que había bajado con su madre, un carpintero, en fin. Toda clase de enanos que, pues, tuvieron muy mala suerte. Y pueden ver aquí la lista de los demonios que tenemos visitando la fortaleza. Son muchísimos. En total dice que son 110 unidades, descontando aquí algunos de los Eggbirds y los Giant Bren y otros. O sea que en total deben ser, pues, no sé, 100 o 90 unidades invadiendo la fortaleza. En fin. ¿Qué tenemos aquí? Un escenario dantesco. Un pasillo con carretillas, un montón de recursos por el piso. Y aquí entre todos los charcos de sangre y cadáveres tenemos bajo el puntero aquí a Edmo. Y un poco más hacia la izquierda tenemos a Is, la tímida. Exacto. Según el informe, fue atacada por un diablo de vapor. Ella intentó defenderse pero no pudo hacer nada y el impacto del cuerpo de otro enano le hizo perder el control y, pues, el diablo de vapor acabó la tarea. Y los demonios han avanzado por el pasillo. Están aquí, muy cerca de la pasarela que accede hacia abajo y luego una vez más hacia arriba a las minas principales donde se encontró el adamantio por primera vez. Y podemos observar la cantidad de enanos que están huyendo ahora mismo en este piso. Están todos huyendo hacia el burro que ya activé previamente, por supuesto. Ahora les queda subir por estas escaleras un piso, otro piso, un par más, hasta el pasillo de las estatuas. Tenemos aquí un pequeño puente que podemos utilizar si es posible. Y luego un par más por las escaleras hasta la base de los mineros, en donde tenemos también a un montón de gente cruzando ahora mismo. Donde también, por suerte, habíamos instalado aquí una pequeña barrera con la cual podemos aislarnos del peligro. Me pregunto realmente quiénes están aquí. Voy a ir viendo y a ver si hay alguien importante entre todos los que están escapando. Ok, en esas escaleras me encontré con Delian, uno de los enanos nombrados. Ostras, ¿y esta de acá? Esta es la reina. Bueno, está justo detrás de la barrera, así que creo que da tiempo para que escape. Pero no me gustaría tampoco cerrarla para el resto de enanos. Dodok. ¿Y quién más tenemos? Veamos. Odon. Stokul. No, nadie importante. Desconocidos. Tenemos a Elon. Elon, el mecánico. Otro enano nombrado por uno de los espectadores. Y vamos, ¿quién más? Parece que todos los demás son enanos no descartables, pero no famosos, digamos, me parece. Así que voy a tener que pensar cuánto tiempo de gracia les voy a dar para que puedan escapar, al menos los que son famosos, hasta el piso superior. Ahora mismo vemos en pausa la planta principal de Moon Canyon. Todos en alerta, ya que se ha activado el Burrow, y por supuesto pueden escuchar desde abajo los gritos de socorro y desastre. Están todos todavía muy sin saber lo que está ocurriendo. Estas palancas que están aquí en el comedor activan los puentes inferiores, los dos que ya mostré. Deberían funcionar, pero todavía no los he probado. Y bueno, a riesgo de que avancen un poco más estos demonios, creo que voy a comenzar. Voy a darle play, voy a dejar que estos enanos puedan avanzar un poco. Y voy a decidir otro momento para frenar y cerrar las puertas. Como mínimo que pase en la reina, Edmo y Elon, que son los tres importantes a ser posible. Y luego cerrar las puertas. Y que sea lo que sea. Vamos a darle play. Vamos. De acuerdo. Avanzan firme, pero seguro. Ya los primeros demonios alcanzaron a este nivel. Buah, son mucho más rápido de lo que yo me lo esperaba. Pero bueno, le estamos sacando un poco de distancia. Ya casi hemos limpiado todo este suelo, quedan muy pocos. Ah, madre mía. Son un montón en realidad. Ok. Ok, ok, vale. Ya acaban de pasar los últimos. Paremos aquí un momento y vamos a repensar. En este pasillo aún quedan bastantes personas. Y los demonios la verdad que están bastante cerca. ¿Dónde está la reina? ¿La reina ya pasó? Sí, bien. La reina ya está en las escaleras. Ya pasó ambas barreras y está subiendo por el gran pozo. La vamos a necesitar para organizar todo este lío. Por supuesto, el resto de nenos también son muy valiosos. Pero la reina es la reina. En el tiempo que hemos dado play, ya lograron avanzar bastantes de los soldados que coloqué en la entrada del gran pozo, que les van a dar la bienvenida a los supervivientes y van a proteger en caso de que pase algún demonio, que está muy cerca. Realmente voy a tener que darle play porque el resto de enanos más importantes ya pasaron la primera barrera y tenemos esta aquí. No me queda otra opción. Van a subir tan rápido que lo único que puedo hacer es darle play, rezar que alguien le dé la palanca, cierren esta puerta y ver cuántos lo hagan cruzarla. Muy bien, vamos allá. Play. Rapidito, rapidito, crucen. Pausa. ¿Cómo van los demonios? Ya empiezan a subir porque pueden volar. Veamos, veamos, veamos. Cuando aparezca el primer demonio le vuelvo a dar y activamos ya la palanca. Y aquí está. Vale, ok. Vale, voy a activar esa palanca. Creo que era esta palanca. La segunda, sí. Y quedan cinco nada más. Crucemos los dedos para que puedan lograr cruzar la barrera. Play. Vamos, vamos, vamos. Ah, excelente. Los demonios están distrayéndose un poquitito, tumbando todas las estatuas, lo cual nos da un tiempo excelente. Joder, joder, joder. No se cierra. No se cerró. Está cruzando el primero. Ah, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Veamos. Cuando uno más los necesita estos malditos. Nada, no queda alternativa. Voy a tener que activar la otra palanca y que sobrevivan los que puedan sobrevivir. Y ya está. Tirar palanca ahora, rápido. Todos los soldados están ya en posición esperando ante cualquier problema, pero para evitar a los demonios, como ya cruzaron, lo que voy a hacer es cerrar estas puertas de aquí y por lo menos darnos un tiempito más de chance a cruzar. Muy bien, ambas bloqueadas. Va, no me decepcionen, por favor. Play. Cruzamos, estamos. Ok, ahora podemos trabar también esta serie de puertas y ganar un poquito más de tiempo también. Justo debajo ya empezaron a aparecer los primeros demonios. Justo de tiempo. Ok, las puertas están cerradas. Todavía la palanca no se activó, así que aún podemos salvar a los poquitos que hay. ¿Pero qué? ¿Por qué está este aquí? ¿Este soldado quién es? Atire van loknin. Atire, nadie te llamó aquí. Da media vuelta. De todas formas no puede cruzar porque la puerta está cerrada, ¿no? Efectivamente. Y esta palanca que todavía no se activa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ya estamos todo el cúmulo. Va, va, por favor, por favor. No tenemos tiempo. Que alguien active, maldita sea. Venga, venga, alguien. El primero. Alguno. Necesitamos solo... Mira, la otra palanca está activada también. Nada, no se cierra, no se cierra. La puerta está abajo. La segunda puerta. Ya entran los demonios. La única barrera que tenemos entre nosotros. Los demonios son dos puertecitas. Por favor, por favor. Bien, 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 bien. Ya está. Estamos aislados. Ahora los demonios tienen paso libre. Pueden destruir todas las salas si les apetece, pero ahora tenemos un tiempo para pensar qué es lo que podemos hacer. Bueno, se está atiborrando la sala. Están destruyendo, me imagino, todas las puertas. Y mientras tanto llegan más y más y más demonios. Pasen, pasen. Adelante. Como en casa. Tienen todavía un rato largo para entretenerse, destruyéndolo todo. Y ahora yo lo que tengo que hacer es pensar cuál va a ser nuestro siguiente movimiento. Los podemos ver ya entrando a las habitaciones individuales, revisando desesperados cualquier superviviente que pueda quedar. El pasillo completamente desolado, solo los cadáveres y la sangre por las paredes. Qué imagen más triste. Todos nuestros squads están todavía en posición. De acuerdo, voy a pensar cuál es el siguiente paso. Estamos siguiendo a la reina que está equipándose con su armadura en su nuevo squad. La reina seguida por Eid, el comerciante, y por delante su guarda oficial, Zaz Hierro, al que hemos ascendido para proteger en el squad de la reina. Se dirigen para encontrarse con los soldados que la esperan delante del gran pozo para debatir cuál va a ser el siguiente paso que debemos seguir. Y para tomar esta decisión, he estado pensando y se me ocurre una manera de llegar a una conclusión sin tener que yo únicamente ser el que decide, ya que vamos a poner la vida de todos ellos en juego. Vamos a dejarles a los enanos opinar. Y lo que voy a hacer es que voy a leer el pensamiento de cada una de las unidades más importantes y a base de lo que digan, vamos a tratar de tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer con esto. Tenemos las siguientes opciones. En primer lugar, no hacer nada. Dejar sellado el acceso y que los demonios deambulen en la oscuridad por toda la eternidad. Eso por supuesto nos bloquearía el paso principal al adamantio y probablemente al resto de venas también. Lo cual pues es un poco triste. Luego en segundo lugar, hacer algún tipo de trampa o sistema de trampas. Pero sin hacer mucha investigación ahora mismo. No sé si los demonios son afectados por trampas o cajas o pisonadoras de puentes. No sé muy bien si eso les afecta. Así que eso conlleva también un riesgo muy grande y por supuesto requiere además todo un gran proyecto de ingeniería que podría ser futil al final. Y por último, tenemos la opción de atacar, tomar valor y hacerle frente de la mejor manera posible. Como enfrentamos el resto de problemas hasta ahora. Pero este último puede ser también fatal. Probablemente sea el más arriesgado de todos, de hecho. Teniendo esto en cuenta y otras opciones que ahora mismo no se me ocurren, pero que quizás se me ocurran ahora al leer, vamos a ver qué dicen los enanos. Vamos a empezar por la reina, Dodok. Vamos qué piensa Dodok. Dodok dice Yes, I want more. Is that so bad? Que vendría a ser traducido como Sí, quiero más. ¿Es eso malo? Interesante esto. Yo lo podría interpretar. De hecho creo que es bastante claro que lo que quiere Dodok es más adamantio. Me parece a mí que Dodok está completamente por la labor de ir de frente, atacar y con el valor que ella ya demostró también en su pasado, recuperar el adamantio y seguir con las excavaciones lo antes posible. Eso es lo que yo entiendo por esto. Pero vamos a esperar un poco más de tiempo y vamos a volver a mirar lo que dice ella. Veamos. Ok, dice We will be successful. Vamos a ser victoriosos. Es increíble. Juro por Dios que esto es lo que dice. No podría ser mejor. Bueno, creo que está bastante decidido. Dodok quiere bajar y quiere atacar de frente. Eso es lo que yo interpreto que dice ella. Veamos. Próximo aquí cerca tenemos a Nathan. Nathan, que es un enano nombrado por la comunidad, de hecho, que pertenece al adamantio squad. Dice Who cares what they think. Es decir, a quién le importa lo que ellos piensen. No sé muy bien cómo interpretarlo. No sé si es que está en contra de lo que dijo ella o que no quiere estar a favor de nadie. Bueno, por si acaso lo voy a dejar como un voto en blanco. Luego cerquita tenemos a Fedabrio. Fedabrio también nombrada por la comunidad. Es una enana cazadora perteneciente al Rook Squad. Y Fedabrio dice Podría estar sin todas esas criaturas y sin toda esa vegetación enredada. Suena que Fedabrio está un poco cansada de su trabajo, pero no nos ayuda demasiado. A ver, quién tenemos luego. Mestos Venganza, que es la guerrera que mató al Rook Addo y que también dio el golpe de gracia a la anterior bestia, el escorpión que atacó cerca en el pozo. Dice It won't turn out well. Es decir, no va a salir bien. Vale, esto es bastante más fácil de entender. Dice que probablemente el plan de atacar no va a funcionar. O sea, que ella está en contra. Ahora tenemos un voto en contra a la idea de atacar. Es decir, uno a favor, uno en contra y un voto en blanco, digamos, por ahora. Dejamos pasar el tiempo y vemos qué dicen. Dice It's best to slow down and just relax. Es mejor tomárselo con calma y simplemente relajarse. Vale, por esto Mestos entonces está tal vez indicando que ella está a favor de no hacer nada. De dejarlos estar y de seguir con la vida como hasta ahora había seguido. Vale, pues lo vamos a dejar ahí. ¿A quién tenemos luego? Id, el fiel seguidor comerciante de la reina dice Un artesano, sus materiales y las herramientas para darles forma. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto es algún tipo de alegoría a que hay que tomar el control de nuestro destino? ¿Darle forma a esos materiales? Es un poquito más complicado de entender. Vamos a ver si hay algo más claro en el segundo mensaje. Esperemos un tiempo. Dice I'm not much of a decision maker. O sea, no soy muy bueno en tomar decisiones. Ok. De acuerdo, entonces vamos a dejarlo como otro voto en blanco. Vamos a dejarlo. Siguiente tenemos a Thass Hierro, el nuevo guardia real. Thass dice ¿Qué te importa a ti la forma en la que hablo o la forma en la que vivo? Vale. Parece que me está hablando a mí, casi. Pero dejemos que pase un poco más de tiempo y a ver si tiene algo más que añadir. Dice Uno debe siempre respetar la ley. Ok. La ley. La ley en este caso será lo que diga Dodok. Es decir, vamos a poner otro punto a favor de ir a atacar a los demonios. Los dos a favor, uno en contra y dos en blanco. Tenemos ahora a Babuk, que es la capitana de la Damantio Squad. Babuk dice Todo está bien. Ok. Todo está bien. Y dejemos pasar más tiempo. Dice O sea, tenemos que estar listos para sacrificarnos cuando el tiempo llega. ¡Ja! Yo diría que esto es otro punto a favor de bajar, atacar y sacrificarnos. Así que tenemos tres a favor, uno en contra, dos en blanco. Luego tenemos a Nish Sathirmusar, que es la capitana del Iron Squad. Nish dice No manejo bien la presión. Ok. No le gusta mucho que la pongan en una situación de tener que decidir, parece ser. Esto me sabe a voto en blanco. Pero vamos a ver, esperar y a ver qué es lo que dice luego. Dice How great it is to be surrounded by family. Qué bonito que es estar rodeados de familia. Vale, vamos a determinar que esto es un voto en blanco. Y por último tenemos a Mina, que es la capitana del Copper Squad. Son los tres squads principales. De los capitanes pues me interesa la opinión bastante. Ella dice Cada cierto tiempo debes mostrar piedad. Ok. Esto yo lo voy a interpretar como que está en contra. Piedad para con los guerreros me imagino no tener que bajar y enfrentar a tal monstruosidad. O sea que es un voto en contra. En total tenemos tres a favor, dos en contra y cuatro en blanco. Creo que está claro. Vamos a atacar de frente. Uy, no sé si fue buena idea esto. Pero bueno, los enanos dicen lo que tienen que decir. Yo solo soy un interpretador aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, sí, listos. Ataque, vamos a atacar. Pero no vamos a atacar de cualquier manera. Voy a tomar yo el control nuevamente de las decisiones y vamos a analizar la situación. Vamos a hacer un ataque pero vamos a planificar la entrada. En vez de ir a lo tonto y recto vamos a construir un pequeño pasaje posterior a la entrada que tenemos ahora para asegurarnos de que el combate se lleva a cabo en un área controlada en una especie de cuello de embudo si se quiere. No sé si es una buena o mala idea en el Dwarf Fortress pero eso es lo que vamos a intentar. Así que vamos a dar paso a la construcción. Primero vamos a habilitar un nuevo burrow de actividad para los mineros así podemos construir en toda esta área de por aquí lo que va a ser la nueva sección en donde vamos a poner las trabas con algunos puentes como seguridad extra y la sección en donde vamos a colocar a los soldados para combatir. Creo que este espacio es suficiente. La verdad que no sé si esto funciona o no no tengo tanta experiencia en esto pero vamos a intentarlo. perfecto hemos terminado voy a pasar a dar explicación de los nuevos planos que tenemos aquí delante si se fijan pueden observar aquí el puente que está bloqueado que hemos ya bloqueado anteriormente y hemos abierto por la izquierda un nuevo pasillo que da a una serie de habitaciones y hemos bloqueado el pasillo anterior que teníamos yendo hacia arriba directo hacia el pozo. La idea es bloquear con una serie de puertas en este zig zag el acceso para dar mayor tiempo a los soldados si necesitamos movimientos de entrada y de salida y lograr que el combate se haga todo aquí en este punto donde los soldados van a estar esperando y van a tener espacio suficiente para combatir a los demonios que van a llegar en forma pues como dije antes de cuello de embudo uno por uno si algo saliera mal todavía nos queda la última opción de bloquear este puente y volver a sellar a los demonios fuera para volver a repensar cuál sería el siguiente paso de acuerdo creo que ha llegado el momento estoy súper nervioso vamos a demostrarnos a nosotros mismos hasta qué punto los enanos de Moon Canyon somos capaces de superar todas las barreras que se nos pongan en el camino marchemos mis valientes sin mirar atrás que se nos pongan en el camino en el camino Tomemos posiciones en la habitación del combate. Los soldados pueden ya oír los demonios haciendo ruidos en el resto de habitaciones. Poco a poco van surgiendo los nervios dentro de los soldados y dentro de mí también. Me está matando. Y una vez los tengamos a todos en posición, vamos a desbloquear primero el puente y luego vamos a desbloquear las puertas. Si no es que los demonios las destruyen antes, por supuesto. Así que primero bloqueamos. Muy bien. Ahora lo único que nos queda es desbloquear el puente. Besh, sé que tu mano nos ha bendecido. Eres nuestra única esperanza. Danos fuerzas en este día, por favor. Muy bien. Voy a la palanca. La primera de aquí. La seleccionamos. Y le damos. Tirar palanca. Ya no hay vuelta atrás, muchachos. Que sea lo que sea. ¿Eh? Uno de los soldados se retira. No ha podido con los nervios, quizás. Lo entiendo. Dios mío, que suspense. El puente ha bajado. Ahora los demonios tienen paso libre. Mantengan posición, por favor. Los demonios parecen no interesados al 100%. O tal vez están debatiendo entre ellos qué es lo que ocurre. Pero vemos que ninguno está todavía destruyendo las puertas. Hay un demonio que se ha acercado. De acuerdo. Aquí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. Por favor. Ánimo, muchachos. Podemos. Nosotros podemos. Seleccionemos a todos. Y a matar. De acuerdo. El objetivo está claro. Ahora. O nunca. Pasamos a desbloquear las puertas. Soldados. Al ataque. Primer contacto. Me parece. Veo sangre. No sé si hay cadáveres. Es muy difícil entender lo que está pasando. Veo mucho vapor. Veo sangre y restos de otros enanos. Algunos enanos están aturdidos y en shock. Todoc al frente. Combatiendo con muchísima valentía. Interrumpimos este apasionado combate para anunciar que hemos dado nombre a un escudo de hierro. Qué mal timing. Veamos. Hagamos un reconocimiento. Increíblemente hemos hecho retroceder a los demonios un montón. Pero hemos tenido nuestras bajas. Tendría que hacer un análisis bastante más complejo. Pero efectivamente algunos enanos han caído y otros están aturdidos o muy dañados. Vamos a continuar avanzando. A ver. De acuerdo. No quedan tantos demonios. Por lo menos en esta parte. Los enanos están avanzando con muchísima valentía. Estamos ahora mismo siguiendo a la reina. En primera fila. Increíble, señores. Los enanos por fin accedieron a la habitación principal que era el comedor. Están persiguiendo a algunos de los demonios hacia las habitaciones. No sé cuántos enanos somos, pero es increíble hasta donde avanzamos. Apenas quedan demonios, por lo menos en la vista. Madre mía. Qué bueno. Increíble, increíble cómo pelean estos soldados. Entre los caídos veo aquí rápidamente. Tenemos a Atir. La reina ha sobrevivido, por supuesto. También Mestos, venganza, ha sobrevivido. Urba, Dudil. Bueno, la gran mayoría. Entre los nuevos kills de Mestos, venganza, tenemos a Ruleflak. El Bruto Chikadí, que es un tipo de pájaro. Por supuesto, un demonio. Además de un Diablo de Vapor y un Fantasma de Vapor. Eribla Salvaje tan solo ha matado a un Fantasma de Vapor. De acuerdo, tenemos que seguir avanzando. Luego voy a continuar haciendo un recuento de los supervivientes, heridos, etc. Veamos. Ok, terminan con uno de los últimos demonios que están en las habitaciones. Vamos a ver qué queda. ¿Qué queda? No queda nada. Ganamos la primera batalla. En el pasillo tampoco queda. ¡Wow! Bueno, vamos a hacer una retirada momentánea. Increíble. No quepo en mí mismo ahora. Estoy mirando la lista de enemigos que sobrevivieron. ¿Y cuántos hay? Son 12 demonios solamente. 12. De casi 80, 90 que teníamos antes. ¡Wow! También me dijeron que los demonios se reproducen. Pero esto es increíble. A ver, los que están todavía vivos veo que están nadando en el mar de lava. Algunos estarán en el inframundo. ¡Oh! Puedo respirar. Por fin. Un poco. Seguimos todavía en pausa. Lo que tenemos que hacer ahora es retirar a todos los heridos. Y luego, pues cuando tengamos tiempo también recuperar los cuerpos, nos metemos dentro de la mente de Dodok para saber qué se siente en un enano estando en combate. Y es evidente la adrenalina. Todo lleno de mensajes que dice que se siente vengativa al haber entrado en un combate. Y que ha visto un montón de demonios morir y que no siente nada al respecto. De acuerdo, vamos a darle al play. ¿Puedo ver aquí abajo? ¿Quién es este que está aquí? Litast. ¿Litast, a dónde va? Vamos a seguirlo. Bueno, Litast se siente aventurero y se está lanzando directamente al terreno desconocido. Avanzando por el pasillo de las estatuas mientras el resto se retira poco a poco para curar las heridas. ¡Wow! ¡Qué carnicería! Oye, miren cómo quedó esto. Dice que Litast lo que está haciendo es ir a buscar equipo, el equipamiento que alguien tiró en el piso. Sí, está llegando hasta el primer pasillo en donde hubo contacto con los demonios. Se están metiendo en la ola de miasma para recoger equipo de algunos de los que cayeron en ese lugar. Menudo, menudo héroe. Ok, Niven termine. Pues exacto, regresará a la base. Muy bien. Parece que algunos de los enanos aquí, tenemos por ejemplo a Kubuk, que no pueden moverse, están en el suelo. Vamos a tener que enviar a buscarlos. Así que hay que habilitar este sitio para que puedan bajar los civiles. No me gusta mucho. Además tenemos por aquí rondando a esta bestia olvidada que ha regresado. Itzvid, el humanoide de Zafiro Estrella. Parte de sus brazos y de su mandíbula están desaparecidas. Estará peleando tal vez con otras bestias. Estamos viendo ahora mismo la base del inframundo siguiendo unas arañas bruto. Estoy echándoles un ojo porque los civiles están ya recogiendo a los heridos. Y estoy aquí tratando de construir este puente en la parte inferior para poder defendernos para un posible próximo ataque. Mientras tanto los vemos aquí, me imagino la cara de todos viendo la masacre. La vorágine con la que se llevó a cabo este combate. Creo que han recogido a todos los heridos y ahora mismo solo les quedan objetos y algunos de los cadáveres que están aquí a mano. Por ahora solo he habilitado este piso. Más adelante voy a hacer un burro en el que puedan acceder a los pisos inferiores también. Pero esta guerra todavía no ha acabado. Hay que deshacerse de los otros demonios antes. A partir de ahora tengo que ir también con mucha precaución. Porque si no tengo... ¡Uy, uy, uy, uy! Un momento, un momento, un momento. Ok. Tenemos un pequeño problema. Aquí veo uno de los demonios que ya accedió a esta parte del piso. Y tenemos todo esto lleno de civiles. A ver a quiénes tenemos aquí. Venga, todos de regreso a su burro. Ya mismo. Y que bajen los soldados. Por favor, rápido, rápido. El último civil está por cruzar las puertas. Bien. Ahora puedo bloquearlas. Y esto nos va a dar un poquito de tiempo. Ok. Cruza las siguientes. Las trabamos. Ay. Y me acabo de dar cuenta que todavía no hemos podido conectar el puente para separarlos. Así que no nos queda otra opción más que de bajar nuevamente con los soldados. Lo que pasa es que varios de los soldados podemos ver aquí están en el hospital. Y algunos otros están heridos y otros muertos. Así que esta vez no vamos a estar tan fuertes para combatir. Pues nada. Dejemos que cruce el último civil las puertas. Y podemos trabarlas. O... Bueno, ya que estamos, como hemos enviado a los soldados, me parece que no hace falta trabarlas. Los demonios están entretenidos tratando de destruir las puertas. Y los soldados están ya por llegar. En nada. 3, 2, 1. Y deberían ya asomar. Aquí están. Muy bien. Todos en posición. Una vez más. Ya sé que fue duro, pero esta vez son muchos menos. Hemos podido con más. No hay nada que temer. Los demonios han destruido ya la primer puerta y están por tumbar la segunda. Así que no nos queda muchísimo tiempo. Y parece que efectivamente la han roto. Tenemos ahora tan solo dos barreras entre nosotros y los demonios. Pero son solamente cuatro. Estamos ganando el número. Faltan unos pocos por llegar. Y creo que ya podemos hacer el ataque. Ok. Creo que ya estamos todos. Así que nuevamente que comience la segunda batalla del inframundo. Abrimos las puertas. ¡Al ataque! Vamos a ver. Deberían no tener ningún problema. Son tan solo cuatro demonios. En cabeza tenemos a Id, el comerciante. Y a la reina, que parece que no le tiene miedo a nada. Siguiendo justo por detrás a Litost. Uno de los guerreros que viene desde los Hilux. A ver, voy a ver qué está pensando Id en estos momentos. Ponme en marcha y no me detendré por nada. Ese es el espíritu, Id. Y a ver qué está pensando la reina. Cada uno tiene su propia forma de vida. De acuerdo. Se puede decir que todos estamos de acuerdo, sí. Ok. Adelante. Continúa. Avanzamos. Abre la puerta. Pásenlos de manos. Entre el humo no se puede ver muy bien lo que está ocurriendo. Pero parece que los demonios han caído. Oh, un momento. ¿Están llegando más demonios por el pasillo? No contábamos con esto. Primera víctima. De acuerdo, muchachos. Ánimo. Fuerza. Creo que los enanos están saliendo más heridos porque estamos peleando individual. Ok. Hemos acabado por lo menos con esta oleada sorpresa. Vamos a ver un poco también cuántos heridos tenemos. Sí, hemos perdido tres enanos en esta pequeña oleada sorpresa. Ninguno de los tres es muy famoso. Pero bueno, dos de los hillocks y uno que pertenecía al Rook Squad, me parece. Oh no, y Zaz Hierro está herido. Zaz Hierro dice, Qué frágiles somos. Tengo miedo. Y está en shock después de haber recibido una herida importante. Tengo que construir más camas y mesas de operaciones para el hospital que está repleto, como pueden ver. Así, unas cuantas más. Con cuatro creo que vamos tirando. Mientras tanto sigamos el enfrentamiento. Los soldados toman posición en la entrada inferior que da a las minas. Para asegurarnos de que no venga ninguna nueva oleada que nos tome por sorpresa. Y mientras tanto los civiles van a ir bajando a llevarse los heridos. Vamos a intentar evitar que esta vez aparezcan los demonios con civiles aquí y no haya ningún soldado. De acuerdo, parece que esa estrategia ha sido satisfactoria. Y ahora no me quiero quedar tranquilo. Lo que voy a hacer es que voy a descender con los soldados. Vamos a acabar con todos los demonios que podamos que estén presentes. Vamos soldados, queda poco, muy poco. Descendemos lentamente, estamos ahora mismo siguiendo a Ben Bull. Los pasillos resuenan únicamente con el eco de las pisadas de los soldados. Según mis cálculos, ningún demonio debería estar, por lo menos en las cercanías. Pero no me gustaría todavía cantar victoria. Cruzamos lentamente y con cuidado el pasillo de las estatuas en escombros. Todas caídas y tumbadas al paso de los demonios. Hemos llegado ya al piso inferior. No vemos todavía señales de ninguna criatura. Vamos a estacionarnos momentáneamente aquí y esperar. Si no hay movimiento, entonces avanzaremos un poquito más hasta las minas de adamantio. Se oyen ruidos y gemidos provenientes de las galerías inferiores. Mantengan la guardia, están cerca. Aquí vienen soldados. Preparen las armas nuevamente. Vamos a retomar las minas. Cuento únicamente cuatro demonios, así que vamos a hacer un ataque frontal al igual que siempre. Estamos cansados, pero no tenemos más alternativa. ¡Ánimo, muchachos! Uno de los soldados se acerca primero rezagado. Eso tiene bastante peligro. Pero bueno, que sea lo que sea. ¡Vamos! Bien. Han caído uno, dos, tres y el cuarto. Increíble. Tenemos un demonio más. Este demonio se acerca un poquito más lento. No le dejemos escapar. Acabemos con todos ellos. Dos demonios se acercan. Parece que el ruido los está atrayendo. Ben Bull nuevamente al frente. No creo que pueda solo, pero ánimo, Ben Bull. Esto pinta mal. Sí, vemos los restos esparcidos de Ben Bull por el suelo. Otro se acerca individual. Otro caído. Madre mía. Uno herido intenta escapar. No ha llegado muy lejos. No, lo han alcanzado. Otro caído. Tenemos que atacar con todos. Retomar este piso está siendo bastante más difícil de lo que pensábamos. Un caído más. Intenté hacer una retirada, pero algunos de los soldados se quedaron rezagados y son los que están cayendo. Así que tenemos que bajar y atacar con todos a la vez. ¡Vamos! Sí, la élite de Adamantio ha llegado. De acuerdo. Han caído todos los demonios una vez más. Pero esta vez sí que hemos tenido bastante bajas. Llevamos aquí un rato en posición nuevamente, esperando señales de algún demonio superviviente. Pero parece que no queda ninguno. ¿Puedo ver siete en el menú? Sí, aquí vienen. Los puedo oír. Dos se acercan. Esta vez estamos preparados. Muy bien. El primer demonio ha caído. El segundo también. Perfecto. Ninguna baja. Creo que vamos a hacer una pequeña retirada. Los soldados están algo cansados. Tienen hambre. Ya no hay muchos demonios en la zona. Así que por ahora vamos a retirarnos. Entre el caos, todos los civiles llegan para limpiar los restos. Y se levantan nubes de miasma en la base de los mineros. Puedo ver algunos diablos de vómito pagando por el inframundo. Pero ninguno todavía se ha acercado a la base. Solamente tres en el mapa. Increíble. La victoria que hemos tenido hoy ha sido increíble. Sin duda hemos hecho historia. Por desgracia no se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos. Y tenemos que extender las criptas para colocar todas las nuevas tumbas. Debería ser una contabilidad total de todos los caídos que vengo diciéndolo hace un rato. Y todavía con toda la emoción no lo hice. La base de los mineros está bastante más limpia. Hemos construido un nuevo puente para poder frenar las siguientes oleadas de demonios si es que las hubiera. Así que vamos a retirar a los soldados y declarar que la misión de hoy ha sido un éxito indiscutible. Los enanos de Moon Canyon son imparables. Ahora vamos a tirar de la nueva palanca que está vinculada y cerremos la base. Se nos ha quedado un soldado del otro lado. Bueno. Vale. Vale. Volvemos a abrir y cerramos. Como próxima misión. Recuperar a los cadáveres del primer túnel. Limpiar las galerías de las minas iniciales. Y construir también un bloqueo con puente en este nivel. Tomar el control de las minas de adamantio. Desafortunadamente, Sas Hierro ha muerto en el hospital mientras estaba en recuperación. Así que tengo que reasignar un nuevo capitán de la guardia real. Te vamos a extrañar, Sas. No sé quién puede ser el mejor para el puesto, sinceramente. A ver, a ver. Nada, no se me ocurre nada. Bueno, creo que lo voy a dejar y luego decidiré. En el hospital todavía tenemos dos personas que están siendo bien cuidadas. Son dos miembros del Rook Squad. He de decir que la recuperación de los otros ha sido bastante rápida. De acuerdo, oficialmente. Rompan filas, soldados. Regresen a la base principal. Es hora de recobrar fuerzas. Habéis hecho un trabajo estupendo. Jamás me hubiese imaginado que nos habríamos defendido tan bien contra tantos demonios. Yo sé que los demonios eran una fuerza inconmensurable y, sinceramente, no sé cómo hemos sobrevivido. Es increíble. Como cada año, aquí llegan los elfos con sus bártulos y sus porquerías. Pero bueno, como ya no hay demonios, los dejamos pasar. Adelante, a ver si podemos comprar algo de comida para la celebración. Algo más exótico, digamos. Lentamente, los civiles van terminando de colocar a los cadáveres. Hemos terminado ya las galerías nuevas de la cripta. Y los soldados han regresado a sus cuarteles. Vuelve la calma a la fortaleza. Munkanio es más fuerte que nunca. Nadodoc invocó a todos los ciudadanos en la Sala del Trono para informar sobre los eventos acontecidos en detalle, dar la lista de bajas total y unas palabras de valor por los caídos. Además de anunciar los posibles planes de futuro, ahora que Munkanio ha superado algo nunca antes visto en Azira Eza. Justo antes del ataque de los demonios, la fortaleza contaba con 222 miembros. Y tras la batalla del inframundo, la fortaleza cuenta con tan solo 192 miembros. Recemos por los caídos y agradezcamos nuestra buena fortuna. Y a partir de hoy recordaremos estas fechas como la gran batalla del inframundo. Una nueva celebración del martillo parpadeante. Tras el discurso, todos se dirigieron al gran comedor a celebrar por días y noches la victoria, rezando a los dioses y a Vesh, en agradecimiento por haber sobrevivido tal crisis. Bueno, ¿qué decir? Después de la adrenalina, volver a las actividades diarias es un poco difícil, la verdad. Pero he estado pensando algunas formas de conmemorar lo que hemos vivido juntos y se me ha ocurrido hacer una estatua especial, una estatua completamente de adamantio para coronar el gran pozo. Voy a ponerme a ello mientras todos van limpiando y que regrese la rutina a la vida de Munkanion. He mandado a cerrar nuevamente el puente porque he estado limpiando en la parte inferior, ya que vi que no había ningún demonio en el mapa. ¿Vieron eso? ¿Pudieron ver eso? Un segundo, un segundo. Voy a repetirlo, voy a repetirlo para que lo vean mejor. A ver, mientras estaba esperando que alguien cierre el puente para volver a aislarnos, uno de los enanos se dirigió hacia él justo en el momento exacto en el que el puente se estaba cerrando y fue desintegrado completamente. No hay ni rastros de sangre ni nada, absolutamente. Así que habíamos dicho 192, vamos a 191. Ha pasado un tiempo y he recibido el mensaje. Erif y Dumur, herbalista, ha desaparecido por una semana. Este debe ser el enano que machacamos con el puente, que desintegramos, seguro, Erif. Muy bien, es hora de recoger el adamantio que tenemos para construir la gran estatua conmemorativa. Me parece a mí que es un gesto muy digno y muy adecuado para cerrar esta etapa y para recordarles a todos los que visiten la fortaleza y el gran pozo de los logros que hemos tenido aquí. El demonio barricado. Es una estatua de un demonio de tres ojos, un bruto de las sombras, un fantasma de vapor, un demonio oscuro y diez enanos. Los enanos están torturando, masacrando y derribando a los demonios. La gente está rezando sin parar, no dan de sí, de alegría. Esta fiesta va a durar muchísimo. Y creo que podemos ya dar por terminada esta gran aventura, el último capítulo de la primera temporada de Moon Canyon. ¿Y qué nos depara el futuro? Creo que está clarísimo. Lo que vamos a hacer, el próximo paso para Moon Canyon, va a ser descender y conquistar. Pero para eso vamos a tener que esperar un poquito. Primero tengo pensado hacer algunos videos, unos tutoriales, la versión reducida de el streaming que hicimos de celebración, en fin. Pero cuando terminemos con eso regresaremos una vez más con la segunda temporada de Azira Esa, Moon Canyon. Muchas gracias por ver, como siempre, menuda aventura ha sido y los espero en las próximas. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina